Es importante, busca en tu vida siempre eso, siempre priorizar el poder antes que el dinero, porque el dinero no existe. Como la gente dice, el poder corrompe, pero es que te corrompa a vos, mejor que corrompa a otros y te cae en la vida. Voy a enseñarte algo que no deberías saber, así que tené cuidado porque esto básicamente es lo que te mantiene a vos en la esclavitud y te puede hacer que perdas absolutamente todo tu dinero. Los bancos tienen algo llamado encaje, básicamente es un número, un porcentaje del dinero que tienen que mantener de los ahorristas y el resto lo pueden prestar. Básicamente lo que termina pasando en la práctica cuando entendés cómo funciona esto, que los argentinos lo vimos muy bien con el corralito, es que vos el dinero que pones en el banco, tal vez el 10% está ahí, el resto no existe, lo han prestado, no está tu dinero ahí. O sea que el banco tiene una promesa de devolverte tu dinero, pero tu dinero no está, no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando mucha gente sale a pedir el dinero, no está, no existe, entonces te impiden sacarlo. Lo que tenés que entender de esto es que cuando hay incertidumbre económica y demás, tu dinero probablemente no esté ahí, no lo puedas ver, incluso te lo puedan afanar. Y esto es porque el sistema está re corrupto, es un esquema básicamente piramidal que manejan los bancos y demás. Me voy a meter mucho más en detalle porque así es como aparece flotando después en el agua, siempre hablás mucho de este tema, pero básicamente el dinero, tené cuidado, con el dinero que tenés en el banco no lo contés como tuyo, contá como tuyo el 10% por ahí de lo que tenés y nada más, porque el resto se lo han prestado a otras personas. ¿Esto qué te quiere decir? Lo que te dice, por ejemplo, Kiyosaki en su libro, que la deuda buena hay que tomarla. O sea, si vos pedís prestado dinero y lo invertís en activos, cosas que te va a dejar después dinero, va a pagarse a deuda y demás, excelente, porque ese dinero salió del aire, salió de la plata de otra gente que lo metió y de plata que imprimieron y demás. No tiene sentido, el dinero no existe, es mentira, es para mantenerte a vos trabajando como un esclavo, adicto al sistema. Y nada, que des tu vida por dinero cuando es algo que pueden imprimir infinitamente. Vos estás dando tu tiempo, que es algo que no te vuelve jamás en la vida, estás dando tu juventud, tu energía, a cambio de dinero, dinero que ellos imprimen así de la nada, que si vos lo ponés en el banco se cagan de la risa, lo sacan y se lo prestan a cualquiera. O sea, el sistema como funciona es que tenés que endeudarte, comprar activos y ese que sea tu negocio y te endeudás, básicamente es tu empresa. Así que si cualquier cosa sale mal, no pasa nada, quiebra la empresa, pero vos seguís con tu casa, vos seguís con tu guita, vos seguís con tus cosas. O sea, el dinero es mentira, el dinero no existe. El problema es cuando vos sos un imbécil, sos un esclavo de mierda, que saca el dinero para comprar cosas. Saca un crédito y se compra un auto, se hipoteca una casa y vive ahí. Eso debe ser pelotudo porque el dinero no existe, te estás cayendo en la trampa, ahora sos esclavo, ahora no podés dejar de trabajar y ser un minion más del sistema, porque no podés pagar tus cosas, tu familia se muere de hambre, se va todo al carajo. Así que, entende esto, el dinero no existe, es toda una mentira, una mentira para mantener a los pobres esclavizados. Y si vos crees que el dinero tiene algún tipo de valor, sos un pobre esclavizado. Esa es la triste realidad de la historia. Así que, dinero en el banco, está bueno tenerlo porque es más seguro tenerlo, pero entende que gran parte de ese dinero se puede evaporar así nomás. No lo contés como algo seguro el dinero que tenés en el banco. Segundo, créditos, sacá para comprar activos que vayan a pagar ese crédito. Fin de la historia, nada más. Y no des tu vida por dinero, busca cosas más importantes como activos o poder. Esas cosas sí son importantes de la vida. El poder es importantísimo, la gente dice, el poder corrompe, pero es que te corrompa a vos mejor que corrompa a otro y te cae en la vida. El poder es importante, busca en tu vida siempre eso, siempre prioriza el poder antes que el dinero, porque el dinero no existe. Una forma de poder el dinero, para los tontos, nada más. Así que busca eso, busca poder y activos, porque los activos cuando se destruye el sistema financiero, se va toda la mierda, las propiedades que vos tenés, todas las cosas que vos tenés, siguen existiendo y son tangibles. Fin de la historia. Eso tenés que estar haciendo ahora, porque está por cambiar el sistema económico. No vamos a entrar en detalles porque como digo no quiero aparecer flotando ahí en el agua como un boludo, ponerle con todas cosas que no gano nada por contárselas. Pero entiendan cómo funciona el sistema, porque estás por cambiar y te vas a volver un pobre esclavo por 500 años toda tu generación, de tu familia y demás, si no hacés las cosas bien. ¿Quieres hacer más de marketing y emprendedurismo? Puedes chequear el resto de mis videos por acá, o comprar mi libro de marketing en el link de la bio. Y nada, nos vemos en próximos videos. Seguime, no seas gil.